Andrés Fernando Herrera Duque, alcalde del municipio de El Águila. En el sismo de hoy, 19 de enero del 2024, vimos afectado infraestructura física, como está en la parte de atrás del Hospital San Rafael. Se agritaron algunas paredes y hubo daños en la tubería del agua también. En las viviendas también se afectaron techos, paredes, pisos, y se está terminando de hacer el censo en cada sector. Habilitamos una línea telefónica también para tener el dato exacto. Desde esta mañana instalamos la sala de crisis con todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres del Valle del Cauca y de manera virtual también con los que no pudieran asistir. Una fallecida, la señora Marina Zapata, lastimosamente durante el evento sísmico se alteró mucho, según los familiares, intentó salir hasta de la casa, luego se desvaneció dentro de la vivienda y falleció al interior del hogar lastimosamente. Dorte Norio, afortunadamente, siempre ha sido muy receptivo con el municipio de El Águila y tenemos esa fortaleza de contar con ellos para las eventualidades que no tienen ni horario. Pues mire que hoy fue la madrugada esta eventualidad. Y también tenemos el apoyo de nuestra gobernadora del Valle, la doctora Dilian, inclusive de la Fuerza Aérea. Bueno, lo primero que hay que decir es que una vez se produjo este fuerte sismo de magnitud 5.4 grados, inmediatamente nuestra gobernadora se puso a la tarea junto con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres a fin de hacer un análisis detallado de las afectaciones que se pudieron haber presentado. Esto quiere decir que desde la sala de crisis de la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres nos comunicamos directamente con los secretarios de gestión del riesgo municipales, con los secretarios de gobierno, con los alcaldes y con los organismos de socorro a fin de tener información de primera mano con la que pudiéramos contar y saber de la magnitud de la situación. Una vez establecido cuáles eran los municipios más afectados, procedimos desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo a desplazarnos para hacer una verificación en sitio de cuáles habían sido esas afectaciones. Es así como llegamos al municipio de El Águila, donde encontramos serias afectaciones a algunas viviendas y sobre todo al centro de salud de este municipio, el cual sufrió fuertemente en su estructura física afectaciones. Luego procedimos a visitar el municipio de Anser Manuevo, donde tenemos alrededor de 35 viviendas que se han visto afectadas por este sismo e igualmente nos desplazamos al municipio de Argelia, específicamente donde nos encontramos, en el barrio Monserrate, donde efectivamente seis viviendas se han visto seriamente afectadas en sus estructuras. Hicimos la verificación de ello, estamos haciendo una serie de recomendaciones a los vecinos e igualmente desde la Secretaría enviaremos en los próximos días una comisión consistente en un ingeniero especialista en estructuras y un geólogo a fin de tener un dictamen mucho más pericial y mucho más acertado de las afectaciones y cuáles podrían ser las recomendaciones que se les va a dar a estas familias para que puedan proseguir en las adecuaciones de sus viviendas o tomar decisiones frente a posibles reubicaciones que se puedan presentar. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Fundación Bacinter Colombia. Comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio, buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo, tenemos recursos internacionales para mejoramiento de viviendas, subsidios de arrendo y mucho más. Fundación Bacinter Colombia. Para mayor información, comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Bacinter Colombia. 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 Fundación Bacinter Colombia.